Y ahora Por favor Soy Echeveron Soy Echeveron ¡Oh! 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 Y ahora Quiero verte de él con Daniel Mujeres como tú No mereces llamar ni el perdón ¡Eso! Vete de mi lado No quiero verte nunca más ¡Hola, Katy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, amor! ¡Daniel! ¡Daniel del Uno! ¡Feliz cumpleaños, Daniel! ¡Ah! ¡Daniel del Agustino! ¡Eh! Si te fuiste de mirar la época de otra aventura Porque tú eres a mí Yo que intento te querida y te tratara Y ahora me pides el error Si te fuiste de mirar la época de otra aventura Porque tú eres a mí Yo que intento te querida y te tratara Y ahora me pides el error ¡Eh! 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 ¡Eh!